Rudeboy, Rudeboy, Buenos Aires, Rudeboy Rudeboy, Rudeboy, Buenos Aires, Rudeboy 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 Pero que todo atachamos Vivo el tiempo sin pensar que las bobas aquí están Vivo el tiempo sin pensar que las bobas aquí están Tira bobas 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 Si no me parezca... Bueno, vamos a hacer otro tema de nuestro nuevo EP